qué tal van a gamer los saludo una vez más su amigo el drifter con un vídeo nuevo de never for spino limits para dispositivos móviles y si aún no se han suscrito por favor suscríbanse para obtener toda la información de los eventos actualizaciones autos trucos todo absolutamente todo hasta de los problemas de cómo resolverlos por acá nos vamos dando consejos nos vamos ayudando me acaba de desbloquear el día más difícil de lo que es este evento del consejuan es una belleza y todos los que lo están jugando créanme que le van a decir lo mismo está muy fácil el farmeo está hermoso el auto responde bien y cuando esto termine va a ser uno de los autos más potentes del juego así que por eso es uno de mis autos favoritos parte aparte de que tiene una buena historia tiene una gran potencia al auto no sé ya no sé qué más decirles este evento lo ofrece todo es de mis favoritos veamos que dice raquel eso es tenemos a todo lo todo lo que necesitamos necesitamos para rescatar a rock y cuál es el plan señorita llevo por poco tiempo siguiendo la actividad policial rug sigue aquí en blanco pero por poco tiempo lo van a trasladar a la cárcel de ravage en es una prisión de máxima seguridad si pasa eso nunca lo sacaremos así que tenemos que dar el golpe durante el traslado tengo un plan para hacerlo pero todo el mundo deberá hacer su parte el piloto del guan nos ayudará adelante bueno rescatando al soldado rug vale estoy cerca del pr medio así que no me preocupa tanto qué belleza de auto y yo le quito todo eso y lo dejo prácticamente con la fibra me encanta ver el auto con la fibra o lo más que podamos de él de fibra primero te vienes conmigo nuestros trabajadores trabajos conseguir el equipo policial deprisa así vamos a hacerlo será a mi ritmo bueno por cierto me pueden seguir en facebook y instagram y voy a estar haciendo sorteos para toda la banda de facebook el próximo sorteo va a ser para toda la banda de facebook así que vamos a sacar de ahí a los dos ganadores para regalarles una tarjeta de cinco dólares que en sí no existe así que yo les voy a hacer una recarga de saldo o una recarga de crédito para que puedan ya sea comprarse el gamepad volverse VIP no sé lo que ustedes quieran pueden utilizarlo para varias cosas ya es cuestión de ustedes yo me comprometo a cumplirles con los sorteos porque no mandamos a chidos apuesto a que cualquiera de los otros podría encargarse de esto mejor incluso que yo a mí no me baja el PR y eso que me he comprado me he dado gusto comprándome de todo estas son mis favoritas las de tiempo en el aire me divierto como no se imaginan aún no veo un favor a Rook así que tienes suerte de que Raquel tenga mi spider de rehén puedo matar a dos pájaros de un tiro no 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 pues Vamos a ver cuánto logro sacar Yo por unos 4.000 tal vez No, nada que eso 2.000, qué mal Vale, yo creía que había sido mucho mejor El crédito, pero bueno, ni modo Cerca de los 80.000 tampoco me quedo Y esta de cazador contra ese 918 Spider Es interesante Según lo que ha dicho Raquel, no sé si será muy fiable Deberíamos de haber una furgoneta por aquí La carga no es pesada Así que no debería estar muy protegida Pero prepárate para conducir Uff, están vestidas que le pegaron a Raquel Qué salvajada mi amigo De verdad que qué salvajada que traten así A la pobre Scarlett, perdón Raquel es la otra chica Buenos días señores, sé que están ocupados Pero esta entrega Pero podría echar un vistazo a mi coche El motor no arranca Y yo no sé mucho de coches Pobrecita de mí Si creo que esto es la válvula Tontos Está inconsciente Sabes que esta pistola eléctrica Iba a ser útil Yo conduciré la furgoneta Vámonos de aquí Bueno, veamos a cuánto puedo llegar Yo creo que con lo que tengo Va a ser suficiente Hasta para el PR final No me voy a preocupar tanto De ir comprando cosas Oh Este trato Este trato tiene Pulsos electromagnéticos Acoplado Esto va a ser divertido No te pongas en medio Voy a darles a esos polis con él No te pongas en medio Bueno, mi recomendación es Tengan cuidado con esos polis Electromagnéticos Porque me acaban de complicar Así que Les ruego encarecidamente Que tengan muchísimo cuidado Con ellos Son míos Raquel no dijo que Esto iba a ser tan divertido Bueno amigos Aquí me quedo Porque ya me gasté Mis cuatro tickets Mi modo Tocará editar el video Para quitar esa parte Bueno amigos Ya estoy de regreso Vamos a ver Que podemos conseguir Esas piezas de motor Ya tengo la mayoría De hecho tengo una en la tienda Y no la quise comprar Pero bueno Vamos a ver Tengo que conseguir el resto del PR Los autobuses de la cárcel Están muy bien protegidos Sobre todo desde Que estamos montando un jaleo Ahora nuestro trabajo Es atraer a la poli a novato Para que los demás Tengan tiempo para coger a Ruth Prepárate para montar Un buen jaleo Un buen jaleo Bien Este día no he tenido Muchos problemas Y solo la carrera 5 La hice inconscientemente La completé Para no desperdiciar tickets Pero fue un error Completamente Bien Venga por nosotros Haz como si estuvieras corriendo ¡Vamos a la derriaz! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Pero si nosotros estamos ahí, ese autobús no pasará cerca de novatos, ni de broma En vez de eso tendrá que desviarse por el desierto Bueno, de momento vean que he ganado dos carreras No he podido colocarle ninguna pieza No es que vaya mal del PR, voy bastante bien Pero no voy como debería, no voy como me gustaría Esto va a hacer mucho ruido Demasiado para mi gusto Ojalá bajaran el volumen de estas cosas Bien amigos, bien Qué buena potencia tiene el auto Definitivamente por algo es de mis favoritos Yo creo que va a terminar con un PR muy cerca a los 9.50 La verdad es que no recuerdo cuánto era exactamente Pero nada mal para por lo menos terminar la carrera con un solo autobanda Este sitio es un manicomio Creo que reconocen nuestros coches como cómplices de los Dudu Slower Tres patrullas de una Perdónen, perdónen Justamente esa parte de la pista se me olvidó Que no debía de irme por ese lado Pero bueno, ya ven como salieron volando todas las patrullas literalmente Vale, creo que esto será suficiente Bueno, última carrera de esta tanda de tickets Y como les digo, no voy nada mal Pero aún así debería de poder ir mucho mejor El PR, creo que tengo suficientes tickets O tengo suficiente tiempo para poder llegar a esos 908 Esta pieza me va a ayudar muchísimo Demasiado Ya has hecho bastante Yo atraeré la atención aquí Tú reúnete con Sahara ¿Pero qué dices? Estoy en mi carril ¿Pero qué dices? Bueno, de momento Como les digo Aquí me voy a quedar Amigos, vean Ya tengo bastantes piezas Creo que las del Turbo Una me hace falta igual Para poder subir el tema del PR Voy a tratar de buscarlo Para que al final No me cueste terminar este día Bueno, ahí me van a dar Algunas piezas que me pueden servir Aún así creo que Un puntito de PR No se me tiene por qué Por complicar tanto Así que regreso cuando ya tenga El resto de tickets Amigos, estamos de regreso Vamos a terminar con el día 6 Vamos a verificar los kits Que igual ya me los confirmaron Así que muchas gracias A toda la banda que estuvo Enviándome los consejos De cuáles eran los kits Porque van un poco más adelantados Que yo no lo voy a negar Y yo hoy sí estoy súper relajado No voy conforme los videos No voy tan, tan, tan apresurado Como en otros eventos O si fuera un evento principal Que ya saben que lo hago muy rápido Digamos que dice Sahara Estás aquí Ya podemos irnos He montado el ESF Que robéis Teis con Scarlett Y tú en el Mi Murciélago Intentaré acabar con todos los polis que pueda Pero será difícil Con todo este caos ¡Suscríbete! Bueno Es una de las desventajas De haber agarrado tan mal la curva Realmente A veces los autos en estas pistas Llevan tanta potencia Que hacen eso siempre Cuando lo tienen ajustado Como yo tengo este One En esta curva no me lo hacen Me lo hacen la siguiente Y sale volando Es algo que siempre hace el auto ¡Uf! Lo siento ¿Con qué? Pero por poco Al menos He acabado con la mayoría de los polis Solo tenemos unos minutos Antes de que los Renegade Y la poli descubran Lo que pasa En marcha Vale Claro que sí amigo O amiga Perdón amiga Siguiente prueba de salto Vamos a saltar con Tabansi A ver qué tal nos va Vale Ha llegado mi momento Bueno Nuestro momento Es por este paso Cuando lo acabemos Lo bloquearé Para que llegues Hasta Rook No Tiene足 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 No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Y el kit de las llantas Así que Muchísimas gracias Yo por acá tengo A mi amigo Bueno, es que varios, varios me lo reportaron Pero hay alguien que me lo reportó desde ayer Ah, rayos No, mistería Fue mi amigo Ah, no tiene nombre Vamos a ver No, amigo, lo siento Pero gracias por el reporte Gracias por siempre dejar ahí Esas colaboraciones Y a todos los que me lo reportaron desde antes Yo la verdad les voy a hacer mis inseriones Necesito así como prueba Que me manden un video, que me manden algo No es que no les crea Es que a veces las fuentes Lo toman de De alguna otra fuente Yo prefiero que sea de ustedes Que me manden una foto Y que sea 100% de ustedes Que ustedes estén jugando el evento Y que me digan Mira, este, ese Esos son los kits Porque si solo me lo mandan así por así Yo hasta que no lo vean No lo confirmo, amigos Y no es que Eh, dude de ustedes Sino que realmente Tengo que verificar eso Así que banda Muchas gracias a todos Por todo el apoyo Gracias por estar siempre Apoyando los videos Gracias por estar siempre Dejando su like Su comentario respectivo Y los veo en un siguiente video El día de mañana Con nueva información Vamos a ver si ya Ya va a empezar a salir La nueva información De lo que tiene que venir En la próxima actualización Faltan unas semanas Unas dos semanas posiblemente Y ya va a empezar a salir Un poco de todo Así que banda Los veo El día de mañana ¡Gracias!